Hola, buenos días, ya casi tardes. Bienvenidos a todos al taller el ABC del urbanismo táctico con Pablo Reyes Cortázar. Pablo, arquitecto por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con un diplomado de crecimiento urbano, retos y soluciones por el TEC y el World Bank. Diplomado de Smart Cities por IHT de Swedish en Suiza y un diplomado en MetroLab por el MIT de Massachusetts. Ha laburado como jefe de fomento y estudio y proyecto urbano en el Instituto Municipal de Planeación Urbana de San Pedro Garza García. Fue director y fundador del taller Reyes Cortázar Arquitectos, donde llevó a cabo proyectos de urbanismo y arquitectura en distintas ciudades del país y catedrático en la Universidad de Salle en Ciudad Victoria y en la Facultad de Arquitectura en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es catedrático en la Universidad de Región Montana y con fundador de la organización Ando en Bici. Director de Lab Ciudad UR, Universidad de Región Montana y director general en Hello City, SADCB. Bienvenido, Pablo. Y todos tuyos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues voy a invitar a los que están un poquito atrás, que se ven más adelante, porque vamos a interactuar un poquito. Es una… va a ser un taller muy teórico del urbanismo táctico. Desgraciadamente no vamos a poder tener la experiencia práctica, pero bueno, aquí ya en el Congreso ya la vivieron, por aquí cerca, estuvo muy padre lo que hicieron. Y bueno, ayer de casualidad me topé esta foto, que prácticamente es el eslogan desde la calle, ayer en la parada del camión, y se me hizo muy emblemático, porque esta calle en particular es como un experimento de la ciudad, en la que nunca han experimentado de la manera correcta, es decir, nunca han hecho un urbanismo táctico. Y en los últimos 10 años esta calle, que es Humberto Lobo, ya tuvo ciclovía confinada, una ciclovía normal, y ahora un camellón con árboles y un andador en medio que nadie usa, porque la necesidad no estaba ahí, la necesidad está en las banquetas. Entonces fue… se me hizo muy curioso que hasta el señor con los… con las… con el carrito de las paletas, ahí va pasando, ¿no? ¿Podemos dar al siguiente? Les voy a hablar un poquito más de lo que yo hago. Vamos a hacer una dinámica también de presentación con ustedes. Entonces, ahí por ahí les estoy dejando en sus sillas unas hojitas, ahorita les voy a platicar para qué son. Y bueno, Hello Cities es la empresa en la que estoy asociado con un amigo, y pues la idea es que hagamos ciudades que digan hola, y lo hacemos por medio de tres tópicos, que es movilidad sustentable, ciudades inteligentes y el espacio público. Son los tres tópicos que utilizamos. La siguiente. Y bueno, también estoy a cargo del Laboratorio de Ciudad de la Universidad de Reggio Montana. Cualquier cosa, si necesitan algo, pues ahí está mi correo, y en el otro también es lo mismo, pero info.hellowcires.mx. Y la ciudad, bueno, para no serles el cuento más largo de la presentación, ahí les deje el folletito. Si abren el folleto, algunos de ustedes traen una foto. ¿Pueden levantarla? Esa foto va a tener dos acciones en este taller. La primera es presentarse conmigo. Quien quiera, no va a ser obligatorio a todos, pero si quien quiera levantarse, decir de dónde viene, su nombre, qué organización pertenece y cómo se relacionan ustedes con la foto que tienen ahí. ¿Alguien que me quiera presentarse? Yo soy Juan, soy ciclista, y actualmente estoy haciendo un documental acerca de la movilidad en la ciudad. Y esta foto me parece que es una parada del camión. No sé, pues ya también utilizo el transporte público, y pues muchas veces me toca que no hay paradas. Entonces yo creo que esa sería como mi relación con esta foto. ¿Alguien más? Por acá. Hola, mi nombre es Paola Becerra, colectivizo con reflexión y acción feminista en Mérida, Yucatán, y esta fue la foto que me tocó. Tiene como una línea amarilla. Entiendo que es para personas con debilidad visual o invidentes. Y en mi ciudad, es bien curioso, la gestión antepasada colocó estas líneas en el centro histórico, pero en la banqueta, bueno, si vas con tu bastón para ayudarte a moverte, de pronto te vas a topar con casetas telefónicas, postes de luz, huecos, entonces es más bien como tu forma de llegar más rápido a la muerte. Yo me llamo Israel, vengo de Guadalajara por la red universitaria, por la movilidad. A mí me tocó esta foto, voy a enfocarme en la banqueta, y es una ciudad. Es muy divertido porque justamente yo uso la banqueta todos los días, como todos y todas aquí, pero trabajo en comunidades vulnerables, yo trabajo en Tonalaya, en Guadalajara, donde literalmente las comunidades donde trabajo no existen banquetas o las calles ni siquiera tienen asfalto, están llenas de tierra, solamente como para problematizar ahorita las fotos que tenemos. Muy bien. De hecho, y bueno, algo importante de esas fotos es que trae el arbolado, las banquetas que ahorita, que hay muy ordenado y todo. La idea es que estas fotos, ahorita pasando esta presentación, estas fotos tienen como el deber ser de buenas prácticas de la ciudad. Yo soy Yolanda Butrón, de Buquis a la Calle, de Sonora. Esta foto me tocó a mí, es de una banqueta con arbolado y tiene para captación de agua, que es súper importante a nosotros como zona desértica, la mayoría de la gente no utiliza caminar, casi no hay peatones en la calle, la gente sale como cucarachas desde la noche, ya que baja el sol, porque pues está súper alta la temperatura y no hay arbolado. Entonces, ahorita tenemos en las nuevas construcciones, ya está implementado las calles completas y la captación de agua para los árboles endémicos. Súper bien, los jardines de lluvia, ¿no? ¿Alguien más? Por allá atrás y acá hay otra persona. Listo. Soy Laura San Vicente y bueno, a mí, yo estoy haciendo mi tesis sobre el uso de la bicicleta en Guadalajara. Entonces, bueno, a mí me tocó esta como jardinera, un poco con unas hojas caídas e inmediatamente pensé, justamente en Guadalajara, ¿no? Inauguraron una ciclovía, como en la foto que tú comentabas, ¿no? De que pusieron un camellón y tiene como la opción de andar en bicicleta y caminar, pero justamente no se puede llegar a ella, ¿no? O sea, no hay cruces seguros. Paradójicamente, es una ciclovía, bueno, aparte de que no está conectada ni al principio ni al final, pues cruzar ahí, como decía la compañera, es casi, casi arriesgar la vida, ¿no? Ha habido muchas muertes en uno de los cruces para poder llegar a ese camellón, entonces pensaba que había jardineras como estas ahí, pero pues la gente no puede llegar, entonces me identifiqué con eso. Por ahí atrás está una persona y luego acá adelante otra de Cultura Bike. Buenas tardes, mi nombre es profesor Alberto Almanza, no encontré foto en mi folleto, sí tengo folleto, pero no encontré foto. Vengo de Matamoros, Matamoros, Tamaulipas, represento al Grupo Bicin Fronteras y pues como no me tocó una foto, quiero explicar, vengo a aprovechar todo lo del Congreso, en esta ocasión tu plática, pero quiero comentarles algo bien importante, cómo nos damos cuenta que el simple hecho de cruzar una frontera, unas casetas aduanales o de otro país, la cultura cambia bastante, incluso el grupo que represento o que lidereo espacios recreativos, andamos paseando por la ciudad, sobre las calles, no tenemos mucha ciclovía, pero la misma gente dice, oye, prefiero pagar el peaje de los puentes, son cinco pesos de ida y un dólar de regreso porque allá ruedo más seguro, o sea, lamentablemente en nuestro país no lo hay, no es que seamos malinchistas, pero no existe esa cultura de respeto al ciclista, y vengo a aprovechar todo lo del congreso y ahorita especialmente tu ponencia, muchas gracias. Muchas gracias, aparte paisano, yo soy también de Tamaulipas, de Ciudad Victoria, estuve en Victoria en bici, de hecho también un colectivo de por allá, acá falta una persona y bueno, tres personas. Y vamos a tocar el tema de eso un poquito. Hola, yo soy Juan Berito, soy coordinador de proyectos de movilidad en la Universidad de Monterrey y bueno, me tocó una calle con espacio para bicis, para peatones y para automóviles. Esta foto se relaciona conmigo porque soy ciclista y también desde la universidad promovemos el ciclismo urbano. Súper bien, muchas gracias Juan. Hola, buenas tardes, Sebastián Gagiola Hermosillo Sonora, Cultura Bike y me tocó esta foto que inmediatamente me llevó a ver las banquetas de mi ciudad. Esto sí se ve en la ciudad pero inmediatamente después ya no hay banqueta o hay rampas por ejemplo en una esquina y a la otra esquina no hay rampas, entonces como que al este, no sé, por obligación del ayuntamiento tienen que hacer eso en las nuevas construcciones o en las que ya están pero como ya nomás es mi responsabilidad esta parte, el siguiente negocio en el siguiente local no le exigieron o no tuvo dinero o se arregló con el ayuntamiento, no sé, pues ya no hay esa continuidad, entonces esto hay y luego lo que comentó aquí la compañera de las para los débiles visuales no, así existe todo eso también postes así y nomás en cierto tramo nomás se acaba la banqueta y ya no existe lo demás. Sí, desgraciadamente sí pasan muchas ciudades por acá. Buenas tardes, yo soy Luis Llamas, soy jefe de urbanística y movilidad del Implante PIC. la imagen que me tocó es una ampliación de banqueta de la manera que me representa esta imagen pues quizás de los pequeños esfuerzos en los que trabajan los municipios para promover la movilidad activa y también su planeación entre los municipios dentro de la imagen pues sí veo que hay algunas deficiencias en la cuestión de diseño pero sí entiendo que es como pequeños pasos que generan los municipios como para tener una mejor ciudad entonces pues es mi intención estar aquí para aprender nuevas cosas e implementarlas en mi ciudad. Muchas gracias. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Vamos a hacer una actividad para empezar la plática si pueden escanear este código o quien no pueda escanearlo ponga la dirección esta en su buscador y me ayuden ahí a votar en la pequeña pregunta que les pongo. ok bueno no sé cuántos han votado ahorita pero la mayoría dice que no y he escuchado de eso obvio iba creciendo muy bien bueno ¿para qué sirve esto? ¿por qué? si igual yo no me las podía haber preguntado y levantaban la mano y pues yo me daba cuenta quién y quién sí y quién no pero una cosa muy importante son este cómo utilizamos las herramientas tecnológicas para beneficio de lo que vamos a construir en la ciudad al final de cuentas una ciudad inteligente no es aquella que tenga más tecnología sino aquella que utilice esta tecnología para hacer ciudades más humanas ¿y qué me sirve esto? bueno pues yo ya tengo estos datos donde yo sé quién dijo que sí sabe quién dijo que no sabe y ya está capturado y ya lo tengo en una tabla ya puedo hacer muchas cosas con esta información y bueno como la mayoría es casi el ¿sí? hay uno que claro que sí ¿no? este bueno la mayoría no conoce el tema del urbanismo táctico nos vamos a la presentación y les explico rápidamente porque pues como este este es el ABC va a ser una presentación media fugaz pero vamos a como quiera ir teniendo estas dinámicas de la de preguntas y de encuestas para ver si están aprendiendo lo que les estoy diciendo ¿ok? ¿lo podemos pasar otra vez a la presentación por favor? y bueno ¿para qué sirve un urbanismo táctico? lo primero la que sigue por favor es crear ciudades más humanas y más accesibles esta es una intervención que hicimos en lo que hoy es Casa Naranjo cuando empezaba Distrito Tech y bueno lo trabajamos con gente de una empresa que quería hacer un beneficio para la ciudad y vimos cómo vincularnos con Distrito Tech y pues nos dejaron hacerles esta intervención que como ven es pura pintura y trazo la que sigue por favor el urbanismo táctico también sirve para hacer intervenciones urbanas sin infraestructura costosa es decir para probar lo que pudiera ser una intervención urbana en un futuro y saber si esta sirve o esta no sirve que se puede ajustar y de una manera económica en esta intervención que les voy a platicar todo el taller va a tratarse de esta intervención que es del Distrito Purísima Alameda que estamos trabajando como laboratorio de ciudad y ahí están voluntarios de CEMEX vecinos empresas que están por allí aledañas a la zona en donde queríamos incrementar un espacio público y asegurar hacer más seguro un cruce peatonal ahí apenas estamos avanzando la que sigue ahí apenas estábamos empezando la intervención también el urbanismo táctico sirve para promover el trabajo en sociedad como les comenté pues eran empresas privadas instituciones educativas gobierno porque también tenemos que tocar la puerta al gobierno para pedir permiso de lo que vamos a hacer a veces sí a veces no pero la mayoría de las veces es mejor hacerlo porque eso le da un seguimiento un posible seguimiento al trabajo ¿cuándo sí y cuándo no? ¿cuándo sí y cuándo no? bueno si está bien socializado el tema con los vecinos este yo creo que ahí es cuando no cuando sí hay un interés común ya colectivo de varios este vertientes de varios este frentes ahí yo creo que pues el gobierno tiene que decir que sí porque sí cuando apenas vas empezando pues es mejor sí tocar la puerta y aparte bueno la verdad es que en en algunos municipios hay expertos en otros no entonces hay que ahí también ver ese nivel de conocimiento del área administrativa pero digo yo diría que el deber ser es que siempre lo hagas este el deber ser es que siempre lo hagas y lo que te digo ya sí pues es difícil llegar a esta tocar esta puerta pero ya estás de acuerdo con mucha gente pues adelante la que sigue por favor y bueno el urbanismo táctico también da soluciones locales para los retos de planeación local esto es importante con lo que te acabo de mencionar es decir como son problemas muy locales problemas de tu comunidad pues tú lo conoces mejor que nadie entonces aquí es una intervención que hicimos también ahí en el distrito Purísima Alameda de hecho está el rector está un colectivo de la banqueta se respeta el que trae yo la multa y está el director de vialidad que es el de en medio y yo atrás en la bici la que sigue por favor entonces el de este ABC del urbanismo táctico la la primera cosa que tienes que hacer es analizar explorar y generar datos es bien importante porque los datos cuando tomamos decisiones sin datos normalmente nuestras decisiones pueden salir bien o pueden salir mal pero cuando tenemos datos para tomar decisiones son decisiones inteligentes decisiones que pues tenemos ya este la factibilidad de ver si esto va a funcionar o no va a funcionar cómo vamos a recolectar datos con la siguiente por favor bueno para qué para qué los datos para primero seleccionar un punto a intervenir otro para determinar el problema y otro para las posibles soluciones si le pasamos a la siguiente yo yo les voy a marcar como un tema de macro a a micro datos pero en el como deber ser o en el en el en el hecho de cada quien normalmente vamos a a colectar micro datos pero si ustedes tienen la posibilidad de tener datos de fuentes más grandes este es también muy importante que las documenten en este caso esta es la mancha urbana metropolitana de 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 Monterrey y tiene este es un mapa de calor con todos los hechos viales en Monterrey entonces ahí vemos como muy bien en donde en donde existe la problemática de hechos viales y en donde queremos intervenir algo esto es a manera de macro ¿no? de esa manera metropolitana le damos bueno aquí es importante quien conozca el área metropolitana de Monterrey bueno está cargado más al sur y bueno ahí está San Pedro este en esa zona que es una zona con muchos automóviles la que sigue por favor me voy a concentrar en este municipio porque es el mapa de calor que ya tenía hecho este entonces ahí ven se ve mucho más intenso en algunas zonas los hechos viales este ahí en este mapa también muy importante se mapearon la densidad de población donde vive la gente y donde están los espacios verdes donde están las áreas públicas ¿por qué? porque al final de cuentas una intervención de este tipo pues sirve para crear más áreas verdes o para ser más accesible en la ciudad entonces ¿a dónde tenemos que viajar? ¿para qué queremos ir de un lado a otro? el punto A el punto B ¿cuál es? pues tener más espacios públicos más lugares a donde ir como ciudadanos la siguiente por favor este es un mapa también de San Pedro en donde mapeamos cuánta gente la gente que tiene un parque a menos de 200 metros de su casa entonces toda la zona roja son los donde hay casas pero no hay parques muy cerca entonces también este este mapeo de información sirve para detectar de que bueno aquí hay una necesidad para hacer una intervención porque falta áreas verdes y tal vez pues faltan áreas verdes y falta accesibilidad pero bueno ahí este este mapa también nos puede servir la que sigue esto ya es en la manera muy local esto es una esto es una zona de intervención del distrito TEC en donde yo junté la información de espacio público densidad de población y aparte las actividades económicas porque también las cosas que hacemos el día a día no solamente es ir al parque sino también ir a trabajar entonces es importante detectar donde están estos puntos de trabajo y bueno detectamos que donde había hechos viales donde había más gente trabajando y donde hay espacios públicos cerca es el que está redondeado y en color naranja la siguiente y este ya es la tarea que les podría tocar a ustedes si no pueden contar con estos datos que les acabo de mencionar porque igual dicen pues de donde saco toda esta información de hechos viales y bueno en algunos casos algunas plataformas como centros de integración ciudadana que existen en algunas ciudades puedes recolectar esta información otra es solicitarla al municipio o al estado pero si no cuentas con esta información ¿cómo hago una intervención de urbanismo táctico para arrancar? Pues lo primero es detectar el problema detectar esta zona que tú sientes en tu comunidad que le hace falta cambiar porque hay hechos viales porque no tengo parque cerca y entonces lo primero que tienes que hacer es hacer un aforo un aforo que le llamamos un aforo integral es decir que contamos no solamente carros sino que también contemos transporte público carga motocicletas y también peatones sobre todo peatones entonces aquí es un ejercicio que hicieron los alumnos de la Universidad de Reggio Montana en donde si ven esta foto no se alcanza a ver muy bien pero ahí dice 765 cruces peatonales o sea 765 personas cruzaron en un rango de tiempo viene ahí la fecha y lo hicieron en su tabla esos conteos se deben de hacer mínimo en tres veces a la semana para dar como una evidencia científica buena en tres horarios de la semana de cada día que tiene que ser en horas pico para determinar bien la problemática que existe y en fin de semana también lo pueden hacer en un solo día del fin de semana el análisis del aforo de vialidad pues es lo mismo contar cuántos coches pasan cuántos camionetas pasan cuántos camiones públicos pasan y bueno ahí los los chicos de la OR también documentaron todo esto y ahí les pongo un ejemplo de la tablita que hicieron estas tablas manuales como el de calle completa de ITP lo pueden encontrar estos o también el de Sedatu de calle completa lo pueden checar y ya existen estos formatitos que bueno aquí están un poco personalizados por los alumnos de la universidad la que sigue por favor otro forma de empezar a de hacer un diagrama de la problemática para crear posibles soluciones es entender bien cuál es la problemática esta es una auditoría que hizo creo que es un implant pero no me acuerdo de qué municipio y ahí en un primer croquis detectan varias problemáticas que no hay ningún cruce peatonal el que está en rojo hay algunas cosas que invaden el cruce peatonal ahí se ve una persona corriendo para llegar al otro lado varias problemáticas que ahí detectaron y luego un estacionamiento ahí que no es en batería y luego acá en la solución ya empiezan a empezar a poner varias soluciones posibles que todo es en cuestión de accesibilidad la siguiente por favor entonces para la selección de un punto intervenir para determinar el problema y para producir soluciones mucho de nuestra herramienta va a ser la observación de las cuestiones que tengamos problemática en nuestra comunidad este lo hizo CEMOVI en Puebla y bueno aquí detectaron este cruce que pues era incruzable para un peatón y luego empezaron a detectar posibles islas de seguridad y empezaron a generar este como intervención de urbanismo táctico con pintura la siguiente por favor ah bueno antes tantito por atrás es otra otra cosa que es un dato muy útil para entender cuáles son los espacios que podemos ganarle a la calle si ustedes se meten a un google maps o un google ad el uso de los de donde pasan los autos hace como un desgaste en el pavimento entonces si pueden apreciar ahí hay unos espacios que están más un gris más clarito que es donde llega se llena de polvo y como no pasa ningún carro por ahí pues no se está no se está usando y esto lo llamamos un espacio subutilizado entonces ese espacio es un espacio muy aprovechable para ganarle a la a la geometría de la calle ahora si la que sigue por favor la B de de este ABC es buscar soluciones con diseño e intervenciones la que sigue y como les dije voy a contarles la historia ahorita de que hicimos en el Distrito Policio Malameda pero lo primero que tenemos que hacer en cuestión de diseño es entender que lo que hagamos es para las personas y no para un carro o para una máquina o sea es directamente un beneficio para las personas en este caso que es una intervención en Nueva York pues lo que hicieron fue cambiar o tomar dos carriles que se convirtieron en una ciclovía y un pocket park un parque de bolsillo y hicieron también un cruce seguro todo eso solamente al comerse dos dos carriles que al final de cuentas fue quitarles un carril en general a toda la calle como normalmente se estaba utilizando la que sigue por favor bueno vamos a a llenar esta encuestita ¿ya lo escanearon? muy bien ¿qué tan importante es para ti el transformar la ciudad a través del urbanismo táctico? pues ahorita hay en primer lugar dicen que sí hay unos en tercer lugar es indiferente y en segundo lugar el es como no bueno ¿qué beneficios qué cosas tenemos que hacer o buscar qué cosas tenemos que buscar en una intervención? aquí este es el esta calle se llama Hidalgo es una calle importante y principal aquí en el centro de Monterrey y tiene una que le llamamos cuchilla que es este camellón verde que bueno ahí está tenía dos no se alcanza a ver en la foto pero tenía dos entradas este para que tú te metieras a la privadita o a la a la calle alterna que se llama licenciado verdad y bueno pues empezamos a detectar cuáles eran los espacios residuales cuáles eran los espacios que se podían ganar en donde había maquetas con con mal estado y la siguiente por favor y entonces empezamos a entender las dinámicas que que había primero viales el sentido de las calles los movimientos que se hacían la gente se metía por aquí y se daba esta vuelta en u este hay varias problemáticas viales que veíamos esa gasolinera que tiene una entrada muy grande entonces veíamos bueno toda esta zona que ya pusimos en verde es la que le podemos ganar al espacio residual lo que les decía ese espacio que no sé que se subutiliza y que está ahí pero nadie nadie le da un uso humano un uso de accesibilidad y de ganarle también el espacio público la siguiente por favor esta es la imagen de intervención que sugerimos no fue la final porque el beneficio del urbanismo táctico es que puedes ir modificando según las necesidades entonces esto fue lo que empezamos a hacer luego nos dimos cuenta que el giro por acá debía de ser distinto tuvimos que reordenar estos cajones de estacionamiento porque por ahí hay un centro un iste un hospital entonces tuvimos que poner unos cajones de discapacitados por ahí varias cositas que se fueron adecuando según íbamos haciendo esta intervención generamos por ejemplo aquí no trae un cruce peatonal que no pensamos al principio y luego ya nos dimos cuenta que era natural hay muchas escuelas por esta zona entonces la gente utilizaba esto que ganamos para hacer este cruce peatonal y pues ya ahorita ya tenemos estas hebras la siguiente y bueno parte de la intervención del urbanismo táctico tiene que ir acompañado bueno es recomendable que sea acompañado de una intervención táctica que pueda darle como un uso más allá de pues pintar y ganar el espacio público en este caso unas vecinas de esta zona que querían que se formara si hiciera este parque pues como debe ser empezaron el corredor cultural hidalgo y el corredor cultural hidalgo es es solamente una un día al mes que cerraban la calle y hacían actividades culturales ya sea pintar en la calle con unos maestros de pintura hacer algunas intervenciones teatrales o incluso músicos ahí estaban en la calle sacaban sillas hasta yoga había la siguiente por favor estas son todas las cosas que se hacían en el corredor cultural hidalgo acompañado de cada de estas intervenciones pues un día íbamos haciéndole un poquito más a la intervención táctica al urbanismo táctico con toda la gente que nos acompañaba a estas intervenciones la siguiente por favor aquí es un día ya que era meramente intervención es donde trabajamos con gente de CEMEX del instituto de relaciones culturales alumnos de la universidad de Rega Montana los vecinos una los vecinos que empezaron este corredor cultural hidalgo que también hay un negocio que se llama Breadbox que es un café que también ayudó a sacar hasta sus empleados estaban ahí ayudando la siguiente entonces el C del del ABC del urbanismo táctico es calificar la intervención los procesos de evaluación toda esta intervención y todo esto que se realiza se tiene que estar evaluando para saber si es viable o no es viable si se tienen que hacer ajustes como los comenté la siguiente entonces hay varios modos de hacer estas evaluaciones uno que es muy usado es poner como el diseño en el lugar donde están haciendo la intervención y ponerle stickers de ya sea verdes y rojos y verde que sí me gusta rojo que no me gusta o hacer preguntas como esta intervención ha hecho más accesible este lugar y ponerle una columna sí y en otra columna no también es como hacer una especie de mapa de calor con estos stickers otra es salir a encuestar ahora tenemos herramientas tecnológicas para no gastar papel y estar ahí con la mano sino con ya hacer un formulario en Google Forms y bueno aquí le estábamos preguntando cómo les gustaría que fuera este parque entonces les poníamos imágenes objetivo y cada quien calificaba y al final nos arrojaba ya una tabla de resultados y de ahí ya partimos a hacer un diseño con datos la siguiente entonces esto es lo que se busca en el ruido táctico pasar de prueba y error con bajo costo bajo costo entre comillas porque la pintura de tráfico sí es cara pero pues acá hicieron money pool y algunas empresas nos donaron dinero o sea el trabajo tiene que ser en sociedad y buscar este pues este patrocinio puede ser o este sentido de comunidad y hacer colectivamente en sociedad pues esta intervención y también cuando le cuesta a la sociedad lo evalúa más y se apropia del espacio entonces bueno esa es la intervención a prueba y error lo que descubrimos es que este cruce de privado licenciado verdad y de vallarta puede cancelarse porque lo que llegamos a ver con vialidad que ahí nos ayudó mucho vialidad es que en un día cuando estamos pintando cerraron ciertos puntos y se dio cuenta que hasta la vialidad hidalgo fluía mejor entonces en el proyecto ya con todos los datos recabados las encuestas lo que vimos en pruebas y errores del urbanismo táctico las intervenciones de vialidad que nos ayudó a cerrar calles nos dimos cuenta que esto viene siendo esta parte de aquí pues se puede convertir en un espacio del parque se cierra esa calle y se vuelve un parque mucho más grande más dinámico que tenga accesibilidad universal arbolado pertinente y que también sea biodiverso porque veíamos que había varios árboles ahí que ni pertenecían a la zona otros que nada más eran de los mismos entonces la idea también era darle esta imagen paisajística y bueno encontramos que pudimos ganar un gran espacio de área verde esta es una zona del centro que también es inundable entonces tomar y crear más áreas de absorción es muy importante para la zona en fin esto es el resultado final que debes de obtener de un urbanismo táctico esta es la meta la meta es llegar a un proyecto realizable que esté avalado por datos la siguiente vamos a hacer la última encuestita esto es lo que ustedes contestaron que debemos de lograr con el urbanismo táctico ciudad escala seguridad público aprovechen la intersección sea amable órale se ve muy padre más humanas incremento ahí a los comercios datos ok les dije que iba a haber dos cosas con el regalillo y que les dejé los que tienen imágenes se llevan tarea esta es una forma de hacer placemaking que es como una forma previa o de evaluación para el urbanismo táctico y bueno la tarea es la siguiente con sus redes sociales que todos tienen la mayoría la imagen que se ganaron la pueden poner aquí en el día que les queda en Monterrey donde vean donde vean que haga falta lo que tienen hagan como una especie de fotomontaje y le tomen una foto lo suban a sus redes sociales con el hashtag soy peatón mty y taggean al laboratorio de ciudad y también los invito a que lo hagan en su ciudad los que no son de aquí de Monterrey y ahí el hashtag lo pueden modificar a su ciudad y esta es la tarea que les dejo la siguiente ¿por qué me sirve esta tarea? ustedes van a detectar esto en un hashtag yo voy a bajar los datos voy a saber dónde lo tomaron y lo voy a georreferenciar entonces para mí me va a servir que ustedes ya me están ayudando a encontrar otras posibles oportunidades de urbanismo táctico este es el ejemplo de cómo se haría este urbanismo táctico por ahí una persona con una foto que tenía una calle completa dijo que Serafín Peña y digo Ocampo que es esta calle que va así puede caber una calle completa entonces es una misión ahí que yo tengo en el laboratorio de ver cómo hacemos eso posible la que sigue les dejo una frase todos vivimos la ciudad y por qué no juntos transformarla la siguiente por favor muchas gracias tenemos un unos pequeños minutos para preguntas y respuestas si quieren por favor tengo una pregunta ¿hay alguna normativa para que te impida utilizar pintura colores diferentes para la calle porque por ejemplo en mi ciudad son como un poquito conservadores y si queremos usar algo que no sea amarillo o de hecho no nos dejan hacer nada de diseño ya o sea ya lo hemos intentado pero está bloqueado ahí hay una manera alguna laguna legal que podamos usar para aplicarlo bueno aquí sucedía algo similar el estado tiene un manual que estaba basado en el manual de la ST que es para carreteras y en ese manual venía las líneas peatonales en amarillo y siempre nos decían no pues que en blanco no puede ser tiene que ser en amarillo entonces una de las estrategias que se hicieron fue que le pedimos que ellos pusieran el cruce peatonal como ellos quisieran con termoplástica y encima se le se le hacía el diseño este con pintura de tráfico la pintura de tráfico dependiendo de la marca este pues se va en un día o dos o se puede llegar un año depende de la de la calidad y como lo apliques también entonces esa fue como una de las estrategias que se hicieron aquí en Monterrey otra eso es eso es en el caso de los cruces peatonales porque todo lo que le puedes ganar a las orejas de banqueta y todo eso pues no hay una normativa que te lo impida este en el manual de calles que es a nivel federal este pues viene en este tipo de de intervenciones de más bien de generar estas orejas de banqueta y si no la tiene pues puede ser lo que sea ahí yo creo que lo único que hay que checar es si hay un manual o alguna ley o norma en tu estado o ciudad que te diga esto que tiene que ser de tal manera y pues bueno se hace de esa manera pero encima le puedes hacer la pintura hola yo trabajo en una oficina con muchos urbanistas y la otra vez estaban hablando precisamente sobre el urbanismo táctico y como pues ya en un montón de lados lo toman como algo como muy principal ellos estaban diciendo de que no es que a veces ni siquiera es urbanismo táctico o ya todo lo quieren hacer con urbanismo táctico y no sé no estaban hablando como tan bien de eso y después se pusieron como muy puristas a criticar los cruces peatonales intervenidos entonces mi pregunta es como podemos justificar de una manera como muy sana y positiva el urbanismo táctico ante comentarios así datos el urbanismo táctico te da datos no hay manera más inteligente de tomar una decisión que con datos entonces ese es el fin principal de un urbanismo táctico si lo dejas ahí solamente para para que se quede ahí añales a veces puede pasar pero no pues porque no encontraste el recurso todo pero si no lo estás utilizando como debe ser como un laboratorio de la ciudad como un laboratorio en el que en el que tú estás probando a prueba y error viendo y verificando pues sí no sirve de nada pero es es un proceso de investigación es un proceso de es una herramienta de bajos recursos que te da factibilidad para hacer un proceso de diseño mucho mejor sí es un primer paso es un medio no un fin otra cuestión sobre los datos abiertos que les dicen cuál es la obligación de un municipio y de un estado para en este caso de urbanismo de ofrecer datos y tenerlos ahí publicados por ejemplo y sí bueno esa es una esa es una y otra el acceso a la información por ejemplo en la administración pasada de la de ahorita en la pasada hicieron un trabajo muy fuerte abrirlos y abrieron ciertos temas a mí me tocó conocer ese proceso pero pero de repente de administración a administración se tumban las páginas y todo eso y ya no tienes esa información queda una información de o sea no sabes dónde buscarlos pues sí me explico sí pasa de hecho lo difícil es es encontrar la información porque o sea por ley la transparencia debe de existir pero a veces no viene en la manera más accesible para el ciudadano común o sea en un caso como el tema de los hechos viales normalmente nosotros se lo tenemos que solicitar al departamento de vialidad y si es un gorro con un oficio y este o sea no es no te lo sueltan tan fácil le tienes que enseñar como oye lo voy a usar para esto y esto y esto pero sí debe ser un tema de digo en algunos casos existe la información accesible y en otras no pero la información es en transparencia sobre todo si no son temas de seguridad o cosas así debe de existir en algún apartado de sus páginas digo desconozco me ha tocado trabajar en varias ciudades y afortunadamente he encontrado plataformas que le ayudan centros de integración ciudadana o este o la misma el mismo la misma página del municipio la tiene y me ha tocado en ciudades pequeñas y si tienen esta información solamente es como cualquier investigación o sea cuesta más trabajo traducir esa 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 data o esa información a cosas tangibles o sea porque viene a veces el tema de los hechos viales todo ese mapa que te mostré lo que me mandaban era un excel que decía los nombres de las calles donde hubo el hecho vial entonces primero era homologar todos todo el excel con a ver aquí dice Hidalgo con H minúscula y aquí dice Hidalgo con H mayúscula y fue una chambota pero sí por eso está crear datos ahí más locales el aforo el aforo es lo principal bueno Ángel Barrera de Mérida excelente tu charla yo diría tres comentarios que de cierta manera ya se abordaron en Mérida tenemos ahorita hemos hecho varias intervenciones de urbanismo táctico nos ha costado muchísimo trabajar con los tomadores de decisión con los regidores con el alcalde con los institutos para que realmente acepten intervenir el espacio uno de los principales problemas que hemos enfrentado por ejemplo desde el observatorio o desde el laboratorio urbano es un tema de lo técnico lo que establecen los reglamentos de construcción o desarrollos inmobiliarios que te hablan que tienes que cumplir con lo que establece la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que al final de cuentas es a lo que se apegan los reglamentos de construcción entonces es un tanto difícil porque te topas también con la policía con los comandantes que te dicen ok, mi reglamento de vialidad me dice que la pintura debe ser térmica desde esas características entonces es un tanto difícil que puedas meter un poco de diseño o colores porque no pues el reglamento de vialidad te dice que la cebra tiene que ser amarilla o blanca en este caso de Mérida y si se torna un poco preocupante que se apeguen a lo que dice la Secretaría aquí nos pasó lo mismo es un tema también de diálogo y de acuerdos que se tienen que hacer con la sociedad civil con los gobiernos y aquí eso fue lo que les comenté fue una pues digamos una resolución de una plática de un diálogo extenso en el que fue de que bueno ponen el cruce peatonal con la termoplástica como debe ser y ni ellos lo ponen y encima no, acá sí nos hicieron el favor de hacerlo excelente es un gran paso por acá perdón perdón me faltan dos comentarios perdón ahorita rápidamente y este el segundo punto sería el tema de cómo el urbanismo táctico es una herramienta ya lo comentabas con la compañera herramienta no un fin en Mérida se ha prostituido el pues este conocimiento este vaya ahorita toman como urbanismo táctico leche pintar la cebra en forma de lápiz 15 lápizitos paralelos eso ya es urbanismo táctico o se ha tomado en la experiencia en Mérida grupos organizados que tienen ahí un interés muy por debajo que es meramente político lo toman incluso como un ejercicio para ser comunidad que termina generando mayores problemas pero su objetivo realmente es como que generar ese como ese público cautivo entonces mal aplican el urbanismo táctico y la principal el principal indicador de que no lo están haciendo bien es la falta de datos simplemente pues aquí es el cruce de la gente porque está en la esquina aquí que hacemos la cebra aquí pintamos y vamos a poner macetas donde sea ponemos macetas con vegetación alta exactamente en las esquinas donde llega el conductor para ser alto ya no ve si viene un peatón porque tiene la manceta o sea no está pensado no está analizado no está evaluado no tienen la información para eso por desgracia estas prácticas incluso vienen desde los mismos institutos de planeación eso es lo que te queda preguntar ¿de dónde venían esos? vienen de los institutos del instituto del implan entonces digo la idea en estas intervenciones tácticas como lo mencioné uno de sus beneficios es que crea crea comunidad y uno de los principios del unido táctico es que sea una afectación local que tenga un fin de planeación local y esto esto tiene que involucrar a fuerzas de los ciudadanos entonces ahí la exigencia de la gente que está en el entorno de esas intervenciones debe decir oye ¿qué estás evaluando con esta intervención? y oye me está molestando esta maceta por favor quítala yo solo como un comentario o aportación en Nayarit estuvieron detenían las autoridades estos ejercicios urbanos lo que se hizo hicimos algunas reuniones con la dirección de vialidad y SCT y ellos permitieron que se aplicaran los colores siempre y cuando se delimitaran los presos peatonales con las dos franjas y el centro puede ser de colores y creo que ya podía aplicar la multa por así decirlo para delimitar a los vehículos eso es una cosa que nos explicaban aquí el municipio es que yo no puedo aplicar la multa porque no estoy cumpliendo yo con la infraestructura que debe de ir entonces él se puede digo amparar y lo que sea así entonces esos tipos de acuerdos son muy importantes o sea que el municipio encuentre un acuerdo con la sociedad y con los que quieren incrementar este urbanismo táctico implementarlo y ver el cómo sí creo que ya acabamos ya se nos acabó el tiempo muchísimas gracias gracias al congreso nacional ciclista la verdad me dio mucho gusto que me invitaran y bueno gracias a ustedes por llegar aquí pues por parte del congreso muchas gracias Pablo por Pueblo Bicicletero y la Bicirred te entrego un reconocimiento aquí por tu participación y un pequeño obsequio también muchas gracias Pablo gracias no se les olvide su tarea por favor no se les olvide de la Bicirred no se les olvide no se les olvide de la Bicirred no se les olvide de la Bicirred